México ha sido la punta de lanza de la agrupación Ciudad de México. Notimex, la banda de K-pop surcoreana Super Junior, que celebra su 13 aniversario, está de visita en México para presentarse en el concierto T-Lake 25 años, y expresó su amor por este país, además de hablar sobre el éxito que ha alcanzado con su álbum One More Time y sus planes a futuro. En conferencia, los integrantes de la banda platicaron sobre su experiencia de grabar un disco del género latino. Al respecto Leeteup, líder del grupo, habló sobre la versión de Ahora te puedes marchar, un clásico del cantante Luis Miguel, la cual eligieron por ser de uno de los intérpretes más conocidos en México. El grupo surcoreano habló sobre el amor que le tienen al país, externaron que es un lugar hermoso y les gustaría explorar más su cultura. Declararon que se sienten felices del buen recibimiento que han tenido por parte de sus fans, además del éxito de sus colaboraciones como otra vez con el grupo Rake, y lo siento, con la dominicana Leslie Grace. Creemos que México es el punto de referencia para nuestros fans, si recibimos mucho cariño aquí, eso contagia al público de otros países como Argentina. Estamos aquí gracias al amor que hemos recibido, y esperamos que los hijos de nuestras fans continúen amando a Super Junior, externó el líder del grupo. Sobre sus próximos planes, admitieron que de darse la oportunidad podrían trabajar en una canción totalmente en español, y una producción original y exclusiva del grupo. Están dispuestos a tomar ese reto musical, Super Junior no es ajeno al género latino, platicaron que los ritmos latinos son famosos en Corea del Sur, y recientemente este tipo de música ha adquirido gran fuerza. La agrupación tiene entre sus planes llegar a posicionarse en el número uno de los charts musicales, sus más recientes sencillos alcanzaron el top de la plataforma digital iTunes. Super Junior reconoció el cariño de las fanáticas que han crecido junto a ellos a lo largo de estos años, muchas de ellas ya se han casado o trabajan, y esperan que en un futuro cercano sigan conviviendo juntos y compartiendo su amor. ¡Suscríbete al canal!